¿Y empezar a leerlo tres veces y no terminarlo nunca? Sí, yo tengo una relación muy instintiva con los libros. Entonces, a veces me lo compro porque me lo recomendaron o porque me llamó y lo empiezo y en ese momento no me late y automáticamente lo dejo. Yo no leo por la obligación de leer. Me pasa que después, me pasó con La tregua de Mario Benedetti, que era un libro que yo quería leer hace mucho tiempo y me lo regalaron. Se fue conmigo a La Plata, volvió y estuvo siempre a medias. Lo leí hace dos años y dije, yo este libro lo tenía que leer ahora. Y me pasó con muchos libros. Es como, el libro tiene para mí siempre un mensaje, una cosa que tiene mucha sincronía. Entonces, respeto mucho eso. Y entonces, bueno, me fui a La Plata y allá no tenía televisor porque me fui a una pensión en principio. Entonces, a la noche era como, bueno, ¿cómo me duermo? Y ahí empecé a comprar en la Facultad de Psicología, fuera había libros de saldo, viste, que por ahí. Y empecé a leer, empecé a leer mucho el libro de autoayuda primero, viste. Me leí como toda la colección de gente tóxica, después Pilar Sordo. Y el primer libro así de literatura que, yo lo digo con mucho orgullo y hay gente que vapulea un montón de este autor, pero fue La guimista de Pablo Coelho. Ah, sí. Que me llegó en un momento así como muy trascendental, después se lo regalé a un montón de amigos. Sí. Y ahí descubrí un placer enorme en la lectura y una compañía enorme. Y bueno, y hoy leo de todo. Me pasa que un montón de veces la gente me pregunta qué leer. Porque saben que yo gusto mucho leer y por ahí publico cosas y me dicen, es tan personal eso, porque yo leo de acuerdo a lo que estoy transitando, viste, a no ser que haya un libro puntual que tenga que leer por alguna cuestión o que quiera. Leo de acuerdo a mis estados de ánimo y leo mucho libro de texto, ya te digo. Por ejemplo, me gusta la astrología y ahora estoy a pleno con eso. Y después hay autores que por ahí todavía me gustan. No he leído todavía mucho de los grandes clásicos. Qué interesante labor cumplen las bibliotecas. Ay, sí. Porque de alguna forma acercan a la gente que no puede comprar libros la posibilidad de leer. Sí, porque además son muy caros los libros. Hay una canción que a mí me gusta mucho, de René, que ahora no la recuerdo tal cual, pero del chico de calle 13 que dice, algo así, burdamente lo voy a decir, de cómo no vamos a estar así cuando una bala es más barata con un libro, ¿no? Y entonces es como, sí, sí, totalmente. Y a mí me gusta leer en papel, no me gusta, no me gusta el libro, viste, no soy de la pantalla, porque yo necesito dar la vuelta, marcar, marco los libros, los marco. No mueren los libros, tampoco muere el diario de papel, por más que avance la tecnología, ¿no? No, yo creo que siempre vamos a estar los fanáticos de eso. Entonces, sí tengo muchos, pero sí recurro a las bibliotecas también. ¿Sos de leer con un lápiz? Marcarlo en la lectura, ¿no? Sí, sí, sí. Es más, yo los presto a los libros, porque hay gente que dice que presta libros, como que yo los presto y también los pido y los devuelvo. Yo te devuelvo el libro porque para mí el libro es un objeto de valor preciado. Y por mí los podés marcar a mis libros. Y tengo mi mejor amiga, con quien comparto muchos gustos de lecturas, yo se lo presto y ella, por supuesto, que lo marca sin consultarme. Y después me gusta releerlo con sus marcas. Claro. Me gusta ver lo que la otra persona destacó del libro. El enfoque, el otro enfoque, digamos, ¿no? Claro, se puede releer también. ¿Te acordás de alguna película que te haya marcado y te haya gustado mucho? Uy, pues con el cine tengo un gran pendiente, porque no tengo ahí tanto conocimiento. Bueno, El Guerrero Pacífico. El Guerrero Pacífico, que es una película que yo vi haciendo el seminario de coaching, que fue lo último que hice en la Facultad de Administración de Empresas. Y ahí nos pasaron esa película y fue una película que me dejó un montón de enseñanzas. Hay una película que se llama, no me acuerdo bien, En Orden. Comer. Rezar a Mar. Rezar a Mar. Rezar a Mar, sí. Que esa es un poco para tus inclinaciones, ¿no? Sí, mirá. Yo la vi, me gustó mucho. A mí me pasa que yo había leído, por suerte, primero el libro. Cuando hay película y el libro, yo siempre primero leo el libro. Porque si es al revés, me decepciona. Ajá, mirá. Me gusta más esta cuestión de, de nuevo, la interpretación que uno le da, la imagen que uno se hace de eso que lee, ¿no? Porque cuando uno va leyendo un libro, se va haciendo su propia película. Sí, va haciendo tu película, claro. Y algunas veces es como te decepciona. Sí, y me pasó un poco que me gustó mucho más leer el libro que ver la película. Claro, claro. Incluso yo la volví a ver hace poquito y bueno, sí, sí, sí. Por ahí no sé si tiene un gran contenido cinematográfico, pero a los fines del libro tiene un gran mensaje. Sí. Y bueno, después, Notting Hill, qué sé yo, hay grandes películas así que me gustan mucho. ¿Cómo te bajas con la ropa? ¿Te gusta? Sí, mucho. 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 Contribuye la imagen de la persona también, obviamente, ¿no? Sí, yo, mi madrina, que es una persona que es muy importante en mi vida y con la cual compartí mucho durante mi infancia, sigo compartiendo, es modista. Mi madre también, aunque ya no lo ejerza, porque antes, bueno, las mujeres como que hacían esto de corte y confección. Entonces yo me crié con ropa hecha para mí exclusivamente, ¿viste? Como era, también fui como la primera hija, la primera en el círculo, también un círculo familiar, era como, bueno, la muñeca, ¿viste? La que le ponían todo. Entonces yo me crié con esto de hacerme la ropa para mí o de tener la ropa para mí. Y seguí con esto. Y para mí tiene mucho significado la ropa, más allá de la función que cumple a la hora de transmitir. Nosotros transmitimos mucho más con nuestra imagen, con nuestro lenguaje no verbal que con la palabra. Esto es una locura, pero es real. Y la ropa habla de uno. No soy consumidora de grandes marcas, y para mí no es una cuestión ni de precios, es una cuestión de estilo y de gustos. De buen gusto, de estar prolija, ¿no? Una primera imagen marca un poco, de alguna manera, la redundancia de la imagen que tiene el espectador de quien está viendo, ¿no? No hay una segunda oportunidad para causar una primera impresión, dicen los que saben. Ah, bueno, redondo. Sí. Ahí está, claro. Sí. Hace muy poquito me recibí de asesora de imagen. Aprovecho para contarle a la gente si me quieren contratar, no. No, porque lo hice para mí. No tengo... Yo la mayoría de las cosas que hago las hago por una cuestión de adentrarme en lenguajes que me interesan. La verdad es que a mí me hubiese gustado ser diseñadora de moda, pero no transada mucho con el proceso burocrático creativo, por ahí. Yo creo que a mí me gusta esto de hacer, de pensar la ropa, pero no sé si la confeccionaría y entraría en esto, soy mala dibujando. Pero sí estoy siempre haciendo, estoy haciendo también producción de moda y me gusta mucho comunicar. De hecho, hago por fuera de charlas algunas cosas de fotos para marcas y demás. Creo que la moda está en un gran proceso, en un gran punto de inflexión. Porque, bueno, primero que es la industria que más contaminación causa ahora, por lo cual que la manera de consumir moda en los próximos años va a cambiar abismalmente y que tenemos que ser mucho más conscientes de lo que consumimos y del impacto que tiene. Te preocupa la ecología, el ecosistema, todo ese tipo de cosas que evidentemente nos estamos dando cuenta hasta qué punto nos están afectando nuestro hábitat. Sí, al país, al planeta como está la equidad en 80 años. Eso a mí me aterra. Yo le quiero dejar un planeta con mucho futuro a mi sobrina, a las hijas de mis amigas, a la gente. Y creo que ese es un cambio que tenemos que emprender entre todos. Me siento un poco hipócrita en esto porque todavía no he podido dejar de consumir carne, que es un gran pendiente, porque esa también es otra de las industrias que más contaminación causa. Estando entre el desarrollo de cidesa es medio contraproducente, ¿no? Pero, bueno, es una realidad. Yo creo que en eso se vienen cambios muy inminentes. Lo dice la astrología y lo dicen los hechos, ¿no? ¿Te basás mucho en la astrología? Sí. ¿Te marca un poco tu vida? ¿Tus decisiones? Trato de que no. Al principio me había fanatizado más. Pero, por ejemplo, yo este año, si bien nadie, ni siquiera los astrólogos, habían dicho que iba a ser una pandemia, sí se sabía que iba a ser un año de quiebre. Sí se sabía que iba a ser un año que iba a suceder lo que está sucediendo a nivel económico y sociocultural. Y el próximo va a ser bastante peor. ¿Hasta qué punto los psicólogos ayudan a las personas? ¿Y hasta qué punto uno mismo puede encaminar su vida sin el psicólogo? Uy, no sé. Es muy personal eso. Es muy personal, me parece. Yo siempre decía que qué le iba a contar a un psicólogo que no le contara a un amigo, por ejemplo. Como me parecía esto de ir a sentarte a un sillón a contarle a alguien que no te conoce y encima cuánto le iba a sostener que contar hasta que te entendiese. Y la verdad descreía de los psicólogos. Y en un momento, precisamente cuando yo quería dejar la administración de empresas, que me empezaron a suceder cosas físicas, porque es muy difícil tomar una decisión como dejar una carrera y todo lo que significa, me empecé a pasarla muy mal a nivel físico a tener ataques de pánico y recurrí a un psicólogo porque dije, bueno, tengo que ser humilde, yo no estoy pudiendo con esto. Aún con todas las herramientas que tengo, no estoy pudiendo con esto. Y recurrí a un psicólogo que era el psicólogo de una amiga a la cual yo le había visto muchos cambios en la vida real. Porque para mí es esto, no era el psicólogo de cualquiera, era el psicólogo de alguien que haya mostrado en una mano. Entonces, para mí tiene que ver mucho con dar con la persona correcta. Y sí, fui tres sesiones. Y en tres sesiones resolví tres temas. Porque yo soy muy práctica y muy puntaleje. Mirá, yo vengo por esto y esto y esto. Así que no te quiero contar todo a tu vida. Y quiero que me ayudes a resolver esto y esto y esto. Bueno, perfecto. Te fue bien. Sí, me fue muy bien. Me fue muy bien. Y creo que a veces hay que tener la humildad de recibir ayuda en ese sentido. A ver, está bien. Si la gente cree que no lo va a ayudar, no lo va a ayudar. ¿Qué te gustaría hacer en el futuro? Uy, qué me gustaría hacer en el futuro. Esos sueños que uno tiene, ¿no? Algunas veces realizables, otras veces no. Sí. Bueno, tengo muy pendiente escribir. Yo escribo, pero no publico básicamente. Tengo muy pendiente escribir. Me gustaría escribir en algún medio gráfico y estoy en eso. Me gustaría tener algún proyecto, emprender algún proyecto que tenga que ver con el empoderamiento femenino que pueda ayudar a mujeres de vulnerabilidad, en estados de vulnerabilidad, a adquirir herramientas que le ayuden a salir adelante. No solamente desde lo paliativo, como ya hay un montón de, por supuesto, de instituciones que se dedican a eso, sino más de esto, de darle por ahí herramientas que tengan que ver con esto del autoconocimiento. En la década pasada el empoderamiento de la mujer ha avanzado mucho, ¿no? Sí. Tal vez no tanto todavía, porque hay algunos sectores donde a la mujer le cuesta ingresar, ¿no? Pero es como que se ha tomado más conciencia, ¿no? Sí. No hay tanto machismo ahora posiblemente. Siga habiendo, hay más resistencia al lado femenino. Yo creo que vamos a llegar hasta un punto en el que siempre los cambios se dan yendo de un extremo al otro y después como encontrando el equilibrio, ¿no? Yo creo que estamos en un momento muy crítico en el que la mujer se ha tenido que abrir espacio a las patadas y eso no está tan bueno, por supuesto, pero a veces es la única manera de visibilizar ciertas causas. Yo creo que después, o espero, capaz esta es una esperanza personal, nos podamos encontrar en un punto en el equilibrio en el que no tenga que ser. Yo no creo en esto de los hombres son malos y creo que todos somos grandes víctimas de un sistema que nos ha criado así. Yo siempre digo que los hombres vienen del útero femenino, así que para mí, yo tengo gran fe en que la semilla de cambio que estamos buscando las mujeres está en nuestro interior, que sanándonos nosotras podemos hacer un montón. No nos va a alcanzar, pero tengo fe en eso. ¿Cuál es tu postura con la religión? Ay, yo empecé mis estudios en un colegio religioso y vengo de una familia, me bautizaron, tomé la comunión, mi madrina era también muy católica, entonces yo vio a misa y todo. Después crecí y me empecé a cuestionar algunas cosas, respeto la institución, pero tengo fe, tengo fe. Sinceramente yo recurro a un Dios que no sé si está ahí adentro de la iglesia, ¿entendés? Es una energía suprema que nos rige. Claramente que hay algo más poderoso que nosotros, no podemos ser tan soberbios de negarlo. No sé si conozco su cara y demás, pero sí hay una energía ahí muy poderosa. ¿Y cómo ves a la juventud? En algunos casos muchos cuestionan a la juventud, yo entiendo que hay una porción de la juventud que es brillante realmente y lo demuestra todos los días. Hay otros que son descarriados, tal vez porque no han tenido la educación que tuviste vos o que por ahí estuve yo. ¿Cómo ves el panorama actual y con respecto al futuro de los jóvenes? A mí me preocupa mucho, yo le tengo fe a los jóvenes y tengo fe al futuro. Creo que las generaciones de la mía para atrás vienen con mucha más convicción en ciertas cosas. Hay cosas que ya no estamos tolerando y que no vamos a tolerar nunca más, ¿no? Como esto del abuso de poder, la discriminación, el desastre que se está haciendo con nuestros recursos naturales. Creo que en eso sí podemos ser un poco más empáticos con el otro. Creo que también hay una cuestión que me preocupa mucho y es esto de por ahí el adoctrinamiento que se ha hecho, que se está haciendo y el enfrentamiento que eso genera. A mí eso me preocupa mucho. Pero de nuevo, estamos muy condicionados por nuestro entorno. Entonces la desigualdad de oportunidades sigue siendo un tema muy delicado que vamos a tener que seguir poniendo sobre la mesa. porque es difícil pedirle a un chico que sea bueno o que sea bueno. Claro, cuando no está teniendo sus necesidades básicas cubiertas y se siente a su vez discriminado por eso, es difícil. Es difícil. Carlita, vos entendés que todo tiene un tiempo en televisión, ¿no? Sí, que se nos pasó muy rápido. Y que se nos pasó volando, ¿no? Te sentiste cómoda. Muy, muy, muy buenísima. Para mí fueron 15 minutos. Fueron 45. ¡Guau! Un montón. Te agradezco mucho tu gentileza, tu aceptar la invitación. En tu persona le mando un abrazo a tu madre. Que tiene una trayectoria muy interesante en la ciudad y que ha sido creadora de un programa exitoso en la televisión. Sí, a la cual agradezco la oportunidad, por supuesto. Porque, sinceramente, hoy charlas de café para mí es un espacio en el que me he descubierto a mí misma y he encontrado un potencial que tampoco sabía que... Bueno, y bienvenida a Tres Arroyos, por supuesto. Gracias. Gracias, muy amable. Hasta aquí, Séptima Noche. Nos encontramos durante la semana en las repeticiones y en nuestro canal de YouTube, Séptima Noche. Hoy, una joven que tiene 23 años, me parece... 31. ¿Cuánto? 31. Bueno, no importa. Bueno, en el toro de 23. Que es muy joven y que, de alguna forma, es representante de un sector de la comunidad, una porción de edades de la comunidad que es verdaderamente muy valiosa. Ha salido absolutamente airosa de preguntas difíciles que hemos hecho por ahí. Y lo valoramos, por eso la habíamos invitado. Gracias a Ariel Wolfram por la cámara. Gracias a La Perla por los cafecitos y por contenernos aquí. Y nos encontramos en 7 días más en Séptima Noche. ¡Suscríbete al canal!